Hola, mi nombre es Guillon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy vamos a conocer un poquito Terrazas de David. Terrazas de David es una plaza abierta con un diseño muy icónico y va a ser una de las mejores plazas en nuestra provincia. Quiero que conozcan a detalle todo lo que ofrece esta plaza, Terrazas de David. Vamos a verla. Terrazas de David cuenta con dos food court, planta baja y planta alta. Va a ser uno de los primeros food court de David, pero con las empresas que vienen van a atraer mucha clientela y le va a dar mucha vida a la plaza. En planta baja tenemos compañías muy reconocidas, franquicias internacionales como iHope, también vamos a tener anhelados. Esta parte de aquí tiene su propio ambiente porque maneja unas pérgolas que le da vistosidad, le da vida, lugar y va a tener su propia fuente. En la parte de arriba va a ser un segundo ambiente donde tenemos una terraza, donde vas a tener una vista, vas a tener sofá, vas a tener música, un ambiente totalmente diferente que Chiriquí todavía no ha visto. En la parte de arriba el food court tiene su propio ambiente, algo totalmente diferente. Vamos a tener sillas, vamos a tener sofá, vamos a tener música y los locales en frente de las mesas y las personas disfrutando de la vista de la ciudad. Una de las ventajas competitivas del food court en la parte de arriba es tanto para los clientes que vienen a comer como los arrendatarios que toman locales porque tenemos elevador para los clientes y también tenemos elevador de servicio. Además tenemos un pasillo de servicio con su escalera para que se pueda trabajar fácilmente sin pasar en frente de los clientes. De igual manera como pueden notar tenemos nuestras pérgolas para que le dé un ambiente totalmente diferente. En la parte de abajo también tenemos anclas muy importantes como Drip Center que lo pueden ver aquí al fondo. También tenemos un lugar para que las personas puedan llegar con su carro, bajarse y no se mojen. De igual manera tenemos ya unos muy pocos locales que nos quedan alrededor de 70 metros cuadrados para que tú puedas poner tu empresa y marcar la diferencia en David. Si quieres saber también de los beneficios que te ofrece Terrazas de David tenemos planta eléctrica, tenemos pozo de agua, tenemos tanques de reserva, tenemos suficientes estacionamientos que se necesitan en David para tus tiendas y vender tus productos. Si necesitas información de los locales comerciales no dudes en contactarme, te dejo mi teléfono, mi correo electrónico y te damos toda la información pertinente. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú.